los palacios interiores de vladimir rivera ilustraciones de ales villegas cuando paseo por la ciudad voy siempre en silencio mi papá me lleva de la mano para no caerme el ruido me molesta es como tener una abeja gigante dentro de mi cabeza me gusta ordenar mis juguetes de menor a mayor y también por colores pero mis hermanos no entienden y siempre desordenan para mi último cumpleaños no vino nadie papá me regaló un gorro de aviador y mamá un avión de juguete en el recreo mis compañeros no se me acercan creen que soy un arogón pero no tengo troncos ni hojas o sí no me gusta hablar con gente extraña son gigantes que murmuran en un idioma que no conozco un día los doctores le dijeron a mi papá que nunca sería como los demás niños entonces mi papá me miró fijamente a los ojos y dijo es que teo vive en un palacio en su interior me tomó entre sus brazos y nunca más tuve miedo en mi palacio interior puedo correr sin caerme puedo escalar por un edificio enorme y bajar como si fuera un tren de metal con mi mamá un día nos fuimos a vivir a una estrella polar los osos pueden ser unos señores muy educados aquí podemos armar un palacio con cajas de fósforos o cantar una canción frente a un público maravilloso aves extrañas vienen a mi cumpleaños habas y duendes nos invitan a la fiesta de la primavera y en el furgón del colegio todos somos amigos aquí no me siento solo en mi palacio interior el ruido no me molesta hay autos de colores y un gato gigante que dice ¡guau! en mi palacio interior nada me puede ocurrir en mi palacio interior mi papá es un ángel naranjo y me sonríe yo también le sonrío y nos quedamos mirando el futuro en silencio y en paz y colorín colorado este cuento se ha acabado me visitaucioso el sister en la maravilla este cuento se ha acabado Él nos vendió